Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió respeto a Estados Unidos y exigió el cese a las agresiones e intervenciones. José Leonardo Nava nos amplía. El jefe de Estado repudió las sanciones contra funcionarios venezolanos, aprobadas este lunes por el Senado estadounidense. ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? ¡No aceptar los sanciones insolentes imperialistas! ¡Presidente Obama, recupere el equilibrio con Venezuela! Porque la revolución bolivariana del comandante Chávez no se deja atemorizar por amenazas de sanciones, ni por sanciones promovidas por el lobby. Estas sanciones son promovidas por el lobby de la derecha venezolana. Ahí están sus declaraciones. Desde el Panteón Nacional, acompañado de parte de su gabinete ministerial y de las autoridades de los distintos poderes públicos, el mandatario nacional encabezó un acto de conmemoración de los 190 años de la Batalla de Ayacucho y de ascensos de funcionarios de los distintos componentes militares, en el que aseguró tener pruebas de que funcionarios norteamericanos han intentado comprar a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos pruebas, han tocado funcionarios de instituciones diversas, han tocado y han comprado a alguna gente para que diga ser chavista o utilice su condición de chavista y se venga con una apuñalada por detrás contra el pueblo a traicionar el pueblo y a ponerse una camisa roja para tratar de dividir las fuerzas revolucionarias. Los alertos, compatriotas, los alertos a todos. Alerta, alerta, alerta. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además informó que desde este jueves y hasta el próximo sábado, más de 130 intelectuales de diversas partes del mundo arribarán a Venezuela para debatir ideas que permitan garantizar la paz de la nación y el mundo. José Leonardo, Nava, Noticiero, Benevisión.